Que como todos sabéis se realiza en Urduliz a cuenta de la situación de la empresa Mekaner. Queríamos haber realizado este acto a las puertas de la misma empresa, pero por las circunstancias meteorológicas que podéis observar, pues nos hemos tenido que trasladar aquí a un lugar más resguardado. La empresa Mekaner está en una situación muy complicada. Está a punto de ser cerrada por su propietaria, que es la multinacional Estelantis, y con ello están en juego 150 puestos de trabajo en un escualde que ya ha sufrido otros procesos de desindustrialización. Estelantis es una multinacional que el año pasado ganó 18.625 millones de euros y que recibió solo en el Estado español más de 60 millones en ayudas públicas. Aún así, quiere deslocalizar la producción para abaratar costes y eso supone el cierre de la planta que tiene en Urduliz. Desde que se conoció esta noticia, la plantilla ha desarrollado una serie de iniciativas no solo para evitar el cierre o mantener la actividad, sino incluso para proponer la posible transición hacia otras actividades compatibles con la transición ecosocial. Y en ese sentido han desarrollado diferentes movilizaciones y esfuerzos a lo largo de los cuales han contado siempre con el acompañamiento de Euskal Herria Bildu a nivel institucional, a nivel político y también, por qué no decirlo, a nivel humano, porque es una situación complicada. Pero hoy no queremos hablar solo de esta empresa de Mekaner o como hay otras empresas en crisis como Glavista o en bases universales. Hoy queremos elevar la mirada y, partiendo de este ejemplo de la realidad de la industria vasca, queremos hacer un análisis más global de dónde nos encontramos y cuáles son las líneas principales que debería tener una política industrial renovada, tal y como propone Euskal Herria Bildu en su programa electoral. Y es que el punto de partida es la constatación de que Euskal Herria es un país industrial. Siempre lo ha sido, lo ha sido así en las últimas décadas, siglos, me atrevería a decir, pero debe seguir siéndolo, no por una cuestión de inercia o sentimentalismo, sino porque la industria aporta salud al tejido productivo, la industria genera mayor valor añadido, la industria genera mejores salarios y también mayores ingresos fiscales. Por tanto, una economía industrial es una economía más robusta. Desgraciadamente, en los últimos tiempos la industria ha perdido peso en nuestro PIB, en nuestra economía, por factores tanto endógenos como exógenos, cada vez tenemos menor industria. Es verdad que aún, y eso hay que constatar, tenemos una capacidad industrial mayor que en los países de nuestro entorno, eso es una ventaja, pero en los últimos tiempos hemos perdido capacidad y peso industrial. Por eso, entre otras cosas, tenemos que denunciar la falta de una política industrial activa, proactiva. Muchas veces el gobierno vasco del Partido Socialista y del Partido Nacionista Vasco se ha limitado a hacer de testigo, a hacer de acompañante, cuando no hacer la política de la avestruz ante los diferentes problemas que tiene la industria vasca. Y el resultado de todo ello es que, como decíamos, estamos perdiendo peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto. Hay otra serie de problemas. Perdemos peso de la industria en el PIB, perdemos el número de trabajadores industriales que se ha bajado de 200.000 ya en los últimos tiempos, cuando hemos llegado solo en 2008 a tener 250.000. Tenemos una cifra de inversión en investigación y desarrollo estructuralmente baja y desproporcionada con nuestra capacidad económica e industrial. Una presencia de la industria desequilibrada en el territorio, muy pocas mujeres en la industria, ausencia de algunos perfiles profesionales que son necesarios. Y también tenemos una industria que es alta en el consumo energético y, por tanto, en las emisiones de CO2 y otras sustancias de efecto invernadero. Por tanto, tenemos una situación de una industria que aún mantiene un gran potencial, pero una industria que está en los últimos años en una situación de deterioro. Mención especial, merece el proceso grave de pérdida de arraigo de algunas empresas muy importantes por su tamaño y por su carácter estratégico y a todos nos viene a la mente casos sangrantes, como el de Euskaltel y también otros como el de Gamesa e Ibermática. Por eso creemos que es fundamental reivindicar una política industrial activa, una política industrial con liderazgo, una política industrial que sea capaz de proyectar nuestra industria hacia el futuro, afrontando los retos que tenemos en un momento complejo a nivel global, donde suceden los cambios y las transformaciones disruptivas en el ámbito tecnológico, los problemas geopolíticos, las cuestiones relacionadas con la crisis medioambiental, etc. Solo un liderazgo político fuerte puede dar a la industria vasca la proyección de futuro que necesita. Y en ese sentido, en nuestro programa electoral hemos agrupado, hemos propuesto una serie amplia de medidas para fortalecer la política industrial bajo esa perspectiva de las cuales hoy vamos a señalar las cinco medidas más importantes o las cinco grandes áreas de trabajo más importantes que nos gustaría significar hoy. En primer lugar, necesitamos una nueva arquitectura de gobernanza de la política industrial creando nuevos instrumentos. Por ejemplo, un observatorio de la política industrial independiente, un centro de inteligencia económica o una nueva arquitectura coordinada multinivel para coordinar todas las políticas industriales. En este ámbito también queríamos señalar como una medida muy importante la creación de un fondo de inversión estratégico de país para apoyar el mantenimiento del arraigo y la creación de empresas alineadas con los objetivos tecnológicos y estratégicos de la política industrial. Junto a esta nueva arquitectura institucional proponemos también una apuesta decidida de país para que la inversión en investigación y desarrollo alcance el 3% del PIB con una atención especial a las pequeñas y medianas empresas y consiguiendo que todo el tejido industrial se alinee con los objetivos de la industria 5.0 avanzada tecnológicamente, socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. En tercer lugar, queremos que la industria tenga una presencia, vuelva a tener una presencia equilibrada en todo el territorio y en ese sentido nos parece fundamental desarrollar políticas de desarrollo de la industria en aquellas áreas que la han perdido, que están en una situación socioeconómica más delicada y ya venimos en los últimos tiempos desarrollando apuestas por escualdes, por comarcas como la margen izquierda, Ayaraldea o Arsaldea o otras que viven esa situación de desindustrialización histórica. En cuarto lugar, creemos que es fundamental establecer una definida hoja de ruta para la descarbonización de la industria vasca porque todavía tenemos un modelo muy intensivo en el uso de la energía y también en la generación de emisiones. Y finalmente, nos resulta imprescindible apostar por un nuevo modelo de empresa para que las empresas internamente estén organizadas de una forma socialmente más responsable, más participativa, más inclusiva y dando protagonismo a todos los agentes que forman parte de lo que es una empresa. Por eso hoy queremos decir que si queremos que la industria vasca tenga futuro y vuelva a ser lo que fue, necesitamos una política industrial activa liderada por el gobierno vasco en colaboración con el conjunto de los agentes del sector que sea capaz de interpretar cuáles son los retos que tenemos y sea capaz de liderar las transformaciones que necesita nuestro tejido productivo para tener una industria avanzada a estas alturas del siglo XXI. Y en ese sentido consideramos fundamental una nueva arquitectura de gobernanza de la política industrial, conseguir el 3% de inversión del PIB en investigación y desarrollo, lograr un desarrollo equilibrado y una presencia equilibrada de la industria en el conjunto del territorio y comarcas, establecer una definida hoja de ruta para la descarbonización de la industria vasca y apostar por un nuevo modelo de empresa inclusivo, participativo, social y democrático.